¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotrix Ah, y solamente para invitarlos Señores, he entrado al concurso Ok, hoy en la mañana En la tarde, perdón, cuando llegué Estaban aquí, llamados de web Apostulado, en tercer lugar iba Me quedé así como, verga, ¿yo cómo estoy ahí? No sé cómo es que yo aparecía ahí, pero Ah Me quité de ahí Bueno, estaba todavía este güey ahí Que es el Cotomotrix Go Que es mi cuenta principal En Facebook, pero abrí otra nueva y me metí a gaming O sea que el de, el de King of the Web no me voy a inventar Pero los invito, la neta A que pasen, el link está en la descripción Y voten por gaming Cotomotrix Cotomotrix dice ahí Por favor, vayan, voten, para ver si nos ganamos El premio de mil dólares Ah, y se preguntarán ¿Para qué putas quieres mil dólares, Coto? Hijo de la verga, bueno No nos quedan así, como muchos habrán sabido Vieron hace rato en el stream que hice Ah, choqué Y eso sí, como no tengo licencia ni nada de eso Me tomaron un buen billete, 400 dólares Y sería poco para recuperar un poquito de eso Y este Fue mejor, yo lo sé Y ya todo está explicado Pero, la neta sí necesito la feria Y dije, no pues Y otra de las cosas No sé quién se iba a postular para el King of the Web Y dije, ok Pues el de Capón ganó la vez pasada Ya se muy, subió por este, güey Ya ganó la vez pasada El Jigsaw también ganó No sé cuál era su propósito O para qué Y lo demás Lo voy a Lo vamos a regalar A ver qué pedo Lo malo que Machinima no permite Creo que hagamos sorteos Los videos o algo así Que sean monetizados Pero, pues, se puede hacer algo ahí chido O sea, no sería por ganar visitas Ni nada de eso Sino nada más por Para ayudar a la A la banda Y, pues, no sé Yo me postulé ahí Ah, yo creo que Sería buena onda Que ganáramos de nuevo Gaming Ahora sería yo No sé, el de Capón No he platicado con él Si se van a postular de nuevo O el Tutu No sé, no lo sé Pero estaría chido, ¿no? Que de nuevo ganemos A ver qué pedo Bueno, amigos Esa es la invitación nada más Espero su apoyo Y a ver qué pedo, compas Nos vemos en la próxima Bye